Hola chicos, hoy en Ahorrando que es Gerundio os enseñaré a compraros un jamón de pata negra por tan solo 30 eurazos. Así que os vais al Mercadona, compráis un jamón de estos baratitos, baratitos. Si podéis mangarlo, lo mangáis, pero si no, lo compráis que vale 30 euros no más. Y os vais para vuestra casa. Una vez que tengáis el jamón, os vais a vuestra casa y solo necesitaremos un bote de camfor negro para pintarle la pezunita. Una vez en casa, le pintáis la pezunita por todos sus rinconcitos. Por aquí, por allí, por todos lados. Que quede bien negrita la pezunita. Y ya está. Aquí tenemos el resultado. ¡Maravilloso! Ahora solo queda envolverlo en papel de regalo y regalárselo a tu mejor amigo. Serás la sensación de la fiesta por tan solo 30 eurazos. Y si eres de los que lo ha mangado, pues por nada. Todos tus amigos dirán que qué jamón más magnífico, que qué categoría de jamón de pata negra. ¿Por qué? Porque ninguno tiene ni puta idea de lo que es un jamón de pata negra. Ni uno. Vamos, como yo, que lo que hago es pintarle la pezunita. Pero y lo bien que queda ahí, ¿eh? Y lo bien que queda ahí. Gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo programa de Ahorrando que es Gerundio. En el próximo programa de Ahorrando que es Gerundio os enseñaré a conseguir un crianza de 40 años por tan solo 15 céntimos. ¡Ole tú, mi arma!